Hola como están, bienvenidos a su canal, Info 4K, pónganse cómodos y comenzamos. En este video veremos, que el sapo nos confirma que se encuentra de vacaciones en el hotel, de Cameron. En esta batalla se enfrenta con una chica, la cual le gana 9 batallas pero el sapo con mucha paciencia logra ganar la última con un regalo de una águila. Que descanses y la pases muy bien, merecido descanso sapito. Veamos. ¿Deezer? Ah, pues no, Elena, aquí, aquí. Mi deezer viene con todo. Gracias, Deezer, gracias, gracias. Vamos a activar esos dobles, vamos a activar esos dobles, gente. En el campo, ¿dónde estás? Sí, aquí estamos. Aquí estamos. Marisela, esa ya me bloquea, mira, lo que está diciendo. Cuatro valores. Cuatro. Ven ahí, rotita, perdida. Cuatro. Chicos, cuatro por ciento, ponen una rosa. Ya nos van ganando, bicha. Tris, en 30 segundos. Gracias, guacho. Cuatro rositas. Cuatro rositas, no sé si estamos. No, hombre, ahorita. No hay una reunión de alguien ahí, perdidita, gente. Gracias, Mari, preciosa. Gracias, Deezer, gracias, Diva, ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. El poder de las chicas y los chicos. Gracias, Deezer. No, hombre, me habías avisado. Gracias, Marisela. Sí, yo entré a las tres de la tarde. Hola, Nati, ¿cómo están? Ahora sí, mi gente. Ahora sí, a aprovechar los dobles. Esto completaron los dobles. Se va a alcanzar. Ay, me la madre. No, 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 no. Gracias, Dice, gracias, Chiquemarra. Gracias, Marisela. Chica, el SNAI. Vamos por el SNAI. 10 segundos. 10. 10, 5. No. ¡Chem, Brasil! ¡Eso, Elisa! ¡Eso, Ezequiel! ¡Eso, Ezequiel! ¡Eso, Ezequiel! Gracias, Dice, gracias, Chiquemarra. Gracias, Ezequiel. ¡Eso, Ezequiel! ¡Eso, Ezequiel! ¡Eso, Ezequiel! Gracias, gente. Está bien. Está bien esta zona de calentamiento. michelle marie y elisa mamacita gracias estas horas de calentamiento más y ahorita nos activamos con todo que era un calentamiento nomás dice activémonos nosotros también vamos este era un calentamiento digamos nosotros también vamos ahorita nos quitan los dos que tenemos nosotros todos mis poderosos ir a michelle vayan a seguir al elige vayan a seguir a la marisela vamos de lenta tenga la pantallita vamos con rosita para que se activen los dobles estamos 30 mil cada de me gusta vamos por eso 50.000 solo rositas ahorita solo rositas para que se activen los dobles solo tap tap no rositas para que se activen vamos 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 Gracias, mamita, vamos Hagamos de modo pobreza Vamos a activar esos dobles Gracias, Ale Estamos tirando todo, ahora sí Gracias Saludos A ver, a ver Gracias, Díaz Gracias Gracias No había podido Andaba ahí en la vagancia Vamos, chicos Vamos a ver si se activan el doble Vamos a ver si se activan Si se activan hay que desbloquearlos, chicas Vamos, todos activados A puro tap tap le vamos a ganar a esta No hay doble No hay doble De seguro que va a salir retardado Como pobre Pero vámonos Vámonos, chicas Vamos Que así se puede No no dejemos ganar Yo en esta soledad No, hombre Este team Este team de mamacitas No, hombre Sí, bueno Aquí el team de nosotros Es team pobreza Andamos de modo pobre No hay power Y aquí estas vistas siempre andan activas Siempre Vamos, chicos Tanta, saca la pantallita Chicos, saca la pantalla Hay que ganarle Miren que ya casi nos alcanza Ya casi nos alcanza Gracias, miren Están los apitos Dale, te pago por favor Regálale Sí, sí Gracias por compartir La bici se nos fue Se nos fue Vamos, chicas Dale, te pago a la pantallita No, Carly No Nada que ver Aquí andamos De huevones Me voy a ir poniendo Como siempre Aquí andamos Haciendo nada Michelle, gracias Gracias, Elizabeth Es que me están dando burro Elizabeth, gracias Vamos, chicas Así es mi vida Tirármela de huelgazán Dulce, no pude Salí y ya tarde De virgen Acá Ni modo Ya nos va a dar Otra patrita Vamos Chicas, un snipe No van a hacer un snipe Hay salvadores Te necesito a ti Un salvador que venga Un llamado salvador Vamos, gracias Carly Gracias Pues ni modo Estamos pero power Y ya está La pantallita Siempre se ven tan muchísimo Vamos, chicas Ahí viene Ahí viene el rito de velocidad Ustedes pueden No me dejen atrás 150 puntos, 150 puntos, o sea que ya parecía el grito Chica, dos corazones, dos corazoncitos Me quedé aquí, Olga Vamos, 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 unos lentes, unos lentes, salvadores, salvadores, salvadores Sí, casi Hijo de la madre, hoy sí, hoy sí Lo desbloqueó Al fin, gracias a Dios Está ganando, no está ganando, limpio Gracias, sí, aprendernos todos, que es más queridito Claro Eh, Diego, Eddie, Abby, Ana, gracias, mirense Gracias, chicos, a todos, muchas gracias Que le íbamos a quitar los nueve winners Ajá, miren, estuvieron cerca Vamos por los diez, vamos por los diez que sí se puede Aquí, Eduardo, aquí, aquí con todo, miren, ya casi, sí, va a llegar una que sí, va a ser bonita Sí, va a llegar, sí, nos van a hacer una, ya van a ver Se van a preparar un buen snipe No, cinco mil puntos, un gato le van a dejar ir Va a regalarle la rocina de Win Sí, andamos en modo regalón, a la docena que llegue, no pasa nada Muchas gracias Oigan a la docena, ahí se viene Jessy, gracias Claro que sí, claro que sí, déjame seguirlo acá Gente, vamos todos apoyando Vamos, chicas, está acá, está acá Un mil cada de me gusta, todos apoyando Ya te voy Hola, Chelita Gracias, Elisa Gracias, Elisa Ya sigo Qué bueno de estar ahí Un youper Un youper Un youper Un youper de estrellas Lluvia de universo, lluvia de planetas Lluvia de lo que sea Pero lo bueno es que él es perseverante Él no pierde las esperanzas Gracias, Mirito Gracias, gracias Ana Hasta el presidente me llegó a tirar una rosita Muchas gracias Muchas gracias Le he visto la carita así Sí, sí, sí Es que, bueno Mira, llegó mi Alipaier Ale, muchas gracias Te bendiga ¿Te vas a conectar ahora? ¿Te caigas? Déjame 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 la última Ok, ya está la última Ale, anda Anda aquí, mira Me he olvidado Gracias, Ale Que te bendiga muchísimo Alipaier Chicos, por cierto El 28 Tenemos batallas Gracias, mi vida Gracias Falta uno Gracias Todos apoyando Los dobles Ey, ¿qué onda mi Meikling? Meikling, mira papá Son 10 queeners Son 10 queeners Una rosita más Meikling, va a tener Todo el viejo Esta ya es la última Con ella No puede ser Gente, 10 queeners Que están dando a la Elena Ahora sí Vamos apoyando a todos Ahora sí Vamos en los dobles Porque es la última Vamos equipo Vamos equipo Todo doble Pues sí A los verdes Meikling Mi fe Mi fe Mi duele Ay, no No, miren Qué pecado Gracias, Cindy Le dejaron ir Una su águila Piojosa Ay, no Y 10 queeners Teníamos No puede ser No, justamente Cindy, gracias Le dejaron Eso Miren Ay, no Ay, no A Ludia Gwine Fue un placer Tenértelo Sí Pero quiero Faltar No 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 Sí Todo apoyado Tú Sí Te puedes Sí Te puedes 10 segundos Ay, ay, ay Ay, ay, ay Nos ganaste Sí Elena Si otros eran míos Mentira Yo traía dos No Uno traía Yo traía dos Ah Bueno Pero imaginaste Me mandé Ninguno Vamos Gracias Dale Elena Cuídate Y gracias Por aceptar Igualmente Cuídense Dale Dale Bendiciones Y la salud Zapin Saludito Brother Meiklin Fue La gracia Gracias Meiklin Te luciste Brother Espero Espero el video Haya sido De su agrado Nos vemos Hasta la próxima No olvides Suscribirte Y activar La campanita De notificaciones Para que no Te pierdas Ningún video Regálame un like Y comenta De notificaciones 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 De notificaciones